Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión, chicas, les traigo estos guarachitos. Hubo una chica que los pidió, que hicieron los guarachitos, entonces yo les hice estos. Esta medida es de 6 a 9 meses. ¿Ok? Entonces les paso la lista de materiales. En esta ocasión, chicas, vamos a ocupar esta marca. Es otoño. Es 100% algodón, es de la línea Omega. Y se recomienda que se debe utilizar con un gancho del número 5. De 5 milímetros, pero ustedes ya saben que yo no suelo mucho seguir las indicaciones del proveedor. Entonces, yo voy a ocupar en esta ocasión en color marino. Que es este. Aquí está el número. En color blanco. Y vamos a ocupar un gancho de 2.50 milímetros. Entonces, vamos a empezar con el color principal, que es el color azul marino. Vamos a empezar haciendo 16 cadenas. Tenemos 1, 2, 16. Vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena. Hacemos un punto bajo. Seguimos trabajando puntos bajos hasta llegar al otro lado. Entonces, voy a trabajarla junto con ustedes. Tenemos 2, sin contar la primera que hicimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el último punto que tenemos, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo lugar. Tenemos 1, 2, 3. Y seguimos con 13 puntos bajos. En el último punto, vamos a hacer 2 puntos bajos en ese mismo punto. Tenemos 1 y 2. Y cerramos con un punto deslizado. Cerramos. Y nos tiene que quedar algo así. Entonces, vamos con la segunda vuelta. En la segunda vuelta, hacemos una cadena. En ese mismo punto, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Esta vuelta la vamos a trabajar en puntos bajos toda. Entonces, tenemos un punto. En ese mismo punto, vamos a sacar otro punto. Para tener 2 en ese mismo punto. Y ese sería un aumento. Trabajamos 13 puntos bajos. Y tenemos 1, 2, 3. Los 3 puntos que hicimos de la vuelta anterior, en ese mismo punto. Ahí vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos. Tenemos el primer aumento. Recuerden que el aumento son 2 puntos en un mismo punto. Tenemos el primer aumento. Ay, perdóname, chicas. Es que se me agarró el otro hilo de... Tenemos nuestro segundo aumento. Tercer aumento. Y último. Déjenme jalarlo. Y así, chicas. Y vamos a continuar haciendo 13 puntos bajos. Nos quedan 2 puntos. Este punto no lo cuenten porque es el punto deslizado de la vuelta anterior. Aquí vamos a hacer 2 aumentos. Tenemos el primer aumento. Y nuestro segundo y último aumento. Y cerramos con un punto deslizado. Y nos tiene que quedar algo así. ¿Vieron? Hacemos 1 cadena. Y vamos a hacer 1 aumento de puntos bajos. En el mismo lugar donde sacamos la cadena. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 3 puntos medios altos. Recuerden, los puntos medios altos son agarras, lazada, metes y sacas los 3 de un jalón. Otra vez. Tienes 3 costillitas aquí. 1, 2, 3. Sacas las 3 juntas. Tenemos 2. Y con este, 3. Son 3 puntos medios altos. 3 puntos altos. Vamos a hacer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos de puntos altos. Continuamos con 3 puntos altos. 1, 8 puntos bajos. 8. Nos quedan 3 puntos. 1, 2, 3. En esos 3 puntos vamos a hacer aumentos de puntos bajos. Y cerramos con un punto deslizado. Y tenemos terminada la vuelta número 3. Y nos tiene que quedar algo así. Listo, chicas. Hacemos una cadena. En ese mismo punto donde sacamos la cadena, hacemos un punto bajo. Tenemos uno. En el siguiente punto, un punto bajo. Solo en el siguiente, vamos a hacer un aumento. Continuamos la vuelta con 7 puntos bajos. Hacemos 3 puntos medios altos. Hacemos 6 puntos altos. Los contamos. Tenemos los 3 puntos medios altos. 2, 4, 6 puntos altos. Vamos a hacer 6 aumentos de puntos altos. Continuamos la vuelta haciendo 6 puntos altos. 3 puntos medios altos. Aquí vamos a hacer 9 puntos bajos. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En esos 5 puntos vamos a hacer 5 aumentos de puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. Y nos tiene que quedar algo así, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena. Y en ese mismo punto, sacamos la cadena. Vamos a hacer un primer punto bajo. En total tenemos que tener 60 puntos altos, chicas. Cerramos con un punto deslizado. Pero ahorita les voy a decir yo cómo cierro las vueltas. Yo, chicas, cierro la vuelta así, de esta manera. Yo corto aquí. No hice cadena. Lo corto directo. Lo jalo. Y por acá, o pueden hacerlo con una aguja. Lo jalo. Ahí está. Le voy vuelta. Y lo saco por estas dos cadenitas que tenemos aquí. Aquí, aquí, del punto, del último punto, aquí, lo saco. Eso yo uso. Entonces, ¿para qué? Para que no se vea dónde terminamos. Ahí vieron. Aquí está, miren. No se ve dónde terminamos, ni dónde iniciamos la vuelta. Aquí está, miren. Cadenita con cadenita, miren. Entonces, ya, chicas, otra cosa. Este lado es el lado derecho. Este lado feito, este, donde se ven estas costillitas, es desde el lado del revés. Entonces, vamos a hacer cuatro piezas. Van a ser dos para cada pie. ¿Ok? Esa es una. Si ustedes no quieren hacer cuatro piezas y la quieren hacer así, por ejemplo. Este lado, el lado del derecho, que es el lado bonito, lo vamos a dejar para que el bebé lo, para el lado de afuera. Y este lado del revés, lo vamos a dejar para que el bebé ponga su piecito. Es el pie del bebé. El bebé va a poner su piecito aquí. Ese lado feito no se va a ver, porque el bebé es donde va a poner su piecito. Entonces, se ve feo que dejen, que dejen, porque yo nunca lo he hecho, que dejen este lado para que el bebé ponga su pie ahí. Se ve feo, ¿por qué? Porque esto la gente lo ve y no se ve muy estético, que digamos. Pero si ustedes lo quieren hacer así, si a ustedes les gusta este lado, adelante. Es juntar las suelas así. Revés con revés. ¿Ven? Este es el revés y este es el revés. Y las junto así. Así. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a juntarlas. Chicas, vamos a trabajar el punto deslizado. Entonces, sacamos el nudo deslizado que hicimos. Pues si ustedes tienen otra forma de hacerlo, chicas, adelante. Entonces, ese es el punto deslizado. Simplemente jalamos. Vamos a trabajar puros puntos deslizados. Eso es para, estamos como quien dice, juntando las dos suelas, ya bien cociditas. Miren. Y así. Nos tienen que ir quedando como unas trencitas. Aquí. Todo esto. Entonces, terminamos la vuelta. Ok, chicas. Nos tiene que quedar algo así. Aquí les voy a decir cómo cierro yo. Yo aquí corto. Jalo. Les damos un punto antes. Bueno, el último punto que hicimos. Yo enhebro una aguja lanera. Y en el primer punto deslizado que hicimos, meto y saco en donde cerramos, en el último. Y así cierro yo. Para que nos queden los puntos deslizados todos y no se vea dónde terminamos ni dónde iniciamos. Aquí están las trencitas, miren. Espero que logren apreciarlas porque es un color oscuro. Y acá atrás, sencillamente, lo que yo hago es, les hago un nudito aquí. Y ya. Nos queda exactamente. Meto el gancho por aquí o por cualquier otro punto y saco las hebras. ¿Ven? Algo así nos tiene que quedar. Entonces, ahora. Ahora, chicas. En el primer aumento de la vuelta. Ya ves que hicimos una vuelta de puntos bajos. La vuelta anterior, que fueron los aumentos. En el primer aumento, hacia arriba, ustedes marcan. Aquí está el aumento, así. Y ponen un marcador o una aguja. Y vamos a empezar a trabajar en ese lado. Y ya nada más ponen otra vez así y ya le marcan directo. Vamos a contar desde el marcador donde está en ese punto. Tenemos uno. Dos, tres, en el cuarto, metemos. Vamos a trabajar sobre las cadenitas esas. Por eso les decía que no las apretaran tanto. Bueno, que yo hago lo mismo. Entonces, hacemos aquí un primer punto bajo. Y ya lo podemos quitar en el marcado. Entonces, hacemos una cadenita y vuelvo a sacar otro punto bajo. Ahí tenemos el primer punto bajo. Nos pasamos a la segunda cadenita. Y hacemos el segundo. Pasamos a la tercera cadenita. Va a tener tres. En la siguiente. Son estas, chicas. Déjenme quitarles este hígado. Son estas. Sobre de estas vamos a trabajar. Aquí tenemos las dos. Las dos cadenitas. ¿Ok? Para que me entiendan. Es esto, mira. Estas dos cadenitas que hicimos. Son las que vamos a trabajar. Entonces, tenemos tres. Y hay que ir perdiendo nuestras hebras de una vez. Y cuatro. Hacemos una cadenita. Volteamos. Y volvemos a hacer cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Una cadenita. Volteamos. Y volvemos a hacer igual. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Para cerrar. Listo. Este lo voy a cortar de una vez. Porque ya no lo vamos a cortar más. Y ya se perdió. Entonces. Y vamos a hacer exactamente igual. Aquí. Aquí. Y contamos. Una, dos, tres, cuatro. Ustedes marcan. De aquí. Cuantan. Una, dos, tres, cuatro. Y empiezan a trabajar. ¿Ok? Ok, chicas. Miren. Así nos tiene que quedar. ¿Ya lo vieron? Así. Chicas. Que dejen un pedacito grandecito. Para coser a la suela. Cadenas. Una, dos, tres. Cadenas. Ok, chicas. Una vez teniendo las 60 cadenas. Agarramos la asada. Y contamos. Uno, dos, tres. En la cuarta cadena. Vamos a hacer un punto alto. Y vamos a seguir haciendo puntos altos hasta llegar al otro lado de la cadena. Es donde empezamos a hacer las cadenas. ¿Ok? Así hasta que lleguemos a este lado. En total vamos a tener 58 puntos altos contando estos, ¿eh? Vamos a hacer una tira de 20 cadenas. Viene, chicas. Aquí yo le tengo marcado para poder poner la tirita. Yo marqué de donde terminamos para no hacernos bolas. De donde yo terminé la agarradera esta. Marqué, conté uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la seis es donde tengo el marcador. La seis. En el siguiente tengo el otro marcador. El otro lado. Donde terminamos de hacer la de esta. Encontramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. En la número diez vamos a marcar. A ver, permíteme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve. Nueve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, diez creo. Diez. En la once vamos a marcar. Y dejamos libres uno, dos. Y en la tercera volvemos a marcar. Entonces la dejamos por un ladito aquí. Vamos a agarrar nuestra tira de 60 puntos y vamos a hacer esto. Aquí tenemos las hebras. Esta parte es la que va a ir aquí. Entonces hacemos como si fuéramos a hacer una corbata. Aquí está la tira. A ver, hacemos esto. ¿Ok? Y nos va a quedar así. Esto va a ir así. Para que me entiendan. El pie que nosotros estamos haciendo es el pie derecho. Es este. Vamos a hacer para el pie derecho 17 puntos deslizados. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, siete. Vamos a pasar el hilo hacia adentro. Vamos a hacer el siguiente punto deslizado. Pero no lo vamos a sacar todavía. Vamos a meter en el punto de la tirita. Y vamos a hacer el hilo blanco. Lo sacamos para agarrar las dos. Tenemos que agarrar esta parte y la tirita del costado. Vamos a hacer el siguiente punto deslizado. Metemos en la tira esta. Y vamos a meter en la tira, en el segundo punto de la tira de los costados. ¿Ok? Entonces sacamos y sacamos directo. Vamos al siguiente punto. Que es el tercer punto. Nos pasamos al tercer punto de la tira del costado. Sacamos hasta acá. Hasta acá. Y sacamos todo junto. Nos pasamos a la cuarta y último punto deslizado de la tirita. ¿Ok? Y la sacamos hasta acá. ¿Ok? Ahora que nos toca hacer. Ya vamos a hacerlo normal. Los puntos deslizados. En total tenemos que hacer 15 puntos deslizados. Ahora volvemos a hacer el punto siguiente. Y agarramos el punto de la tirita de los costados. Vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Y es que les digo que yo tejo su super apretado. Lo jalamos y lo vamos a cambiar todo junto. Lo metemos en el segundo. Acá está el segundo. Jalamos. Y listo. Nos pasamos al siguiente punto de la tira. Y nos pasamos al tercer punto de la tirita de los costados. Y sacamos. Y sacamos. Ay. Permítanme tantito. ¿Qué es lo que les digo? Pues con este. Entonces sacamos. Nos pasamos al siguiente punto de la tira. Y nos pasamos al cuarto y último punto de la tirita de los costados. Lo sacamos todo junto. Y así. Y así nos va a quedar pegada. Sin necesidad de que cosamos. ¿Ya vieron? Miren. ¿Ya vieron? Entonces ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer punto. Aquí vamos a cerrar. Localmente cerramos. Y nos va a quedar algo así. Como les digo. Este es el pie izquierdo. Perdón. Derecho. Entonces este lo vamos a pasar para abajo. Porque este va a quedar por abajo. Que es esta tira. Entonces ese es el pie derecho. Lo que estamos haciendo. Este es el pie izquierdo. Que es el que ustedes aún no han hecho. Y que van a hacer. Y ese ya lo tengo hecho. Entonces. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí está. En el pie izquierdo. Ustedes van a hacer. Van a hacer. 19 puntos deslizados. Van a hacer exactamente los 4 puntos de aquí. Los que tenemos aquí 4. 15 igual en el talón. 4. Los 4 que nos corresponden aquí. Y vamos a terminar la vuelta. Con los puntos que tengamos aquí. Entonces ya. Ustedes. Es lo mismo. Lo van a poner hacia este lado. Hacia este lado. Entonces chicas. Ya ese es el pie. Izquierdo. Y el que estamos haciendo es el derecho. Tenemos la tira blanca. Esa igual. Esta la tenemos que poner. Aquí así. Esto tiene que quedarnos aquí. Entonces vamos a coser. Ok chicas. Vamos a contar a partir de aquí. Del último punto. Este no. Onde en. Cosimos aquí no. 1, 2, 3. En el cuarto. O así nos tiene que quedar. Como les digo. Miren. Tienen que estar juntos estos dos. Esos dos. Tienen que estar en medio de los pisitos del bebé. Pero nos tiene que quedar así chicas. Miren. Miren.